¿Cómo puede existir gente que pregunte eso? Sí, es en vivo Son las 0, 0 y 46 del día 17 Puede estar regrado No es un re-run Es un re-run Y lo veía, lo veía, mirá, le veía las manitos Lo trataba de impactar, le sacaba un poquito de vida a Skarks Y ya empieza este pistol round De este cobblestone, ya lo tenemos a Batik Que se lleva a la primera baja, trata de llevarse al segundo Lo consigue con facilidad Piquea un SP, deja uno para un compañero Skarks retrocede porque sabía que Pong se estaba adelantando Kepz termina eliminando a El rotorcito Que vamos a inspeccionar entre Pog Quien es, aparece Kepz para llevarse la segunda baja Y deja esto 3 contra 2 Que no se sobrepase Tim Chawar Y ya lo tenemos a Skark que pasa buñando, agarra bastantes tiros Pero no importa porque nunca Kik lo apuntaba Y Bruno finalizaba con Kepz Y mientras Giro realiza la ronda Voy a stackear un player Bueno, y también le pedimos al Chake Que le suba el counter Que no había nada Estamos pareciéndonos a un streaming muy grande Ah, es Kroos Sí, es Kroos Kroos, Batik, Bruno, Skarks Y... Widow, si no me equivoco Y por el otro lado tenemos a Kik Torito, Points Y por ahí vamos No, mira Tenemos a... Un stand-in al parecer Porque Widow no está jugando Está Blue De Kensal Puede ser, puede ser Es Tiene la bandera de México Widow no es de México Así que lo stackeó un poco Y... Dice... Blue, Blue, Blue Kensal Blue, Blue Meister Blue Así que tenemos a... A Kroos En manos del nombre Rotorcito Porque... Why not A Blue Sí, Why not Porque no podrías ponerte Rotorcito Y una foto endemoniada ¿Cuál es el problema? Ya tenemos ya a Batik Con la MAC-10 Dejando un 32 de vida La 5-7 La 5-7 de Points También quiere hacerse fuerte Ante la UMP Que ni siquiera la tiene en sus manos Skarks La flash es bastante buena Pero... La puntería de Points Mejor Porque le saca más vida De la que pierde Y... Tabelaba de la puntería La bala Con Comba Que le pone Skarks En el medio de la frente Entre ceja y ceja Dirían algunos Para conseguir la UMP Que la acaba de agarrar Y correr hacia ese site De A Tratando de hacer un retake En cualquier momento Tiene que secarse La 5-7 que impactaron Tiro en la cabeza Sobre Bruno Pero mira que hay esos manos De Kems Kems que se hace un doble kill Porque también lo quea A Kroos Aparece en Blue y Batik Para salvar un poco La situación Quedaba muy mal parado Keks Y Points 1 contra 2 De Fuse No recuerdo si había visto Algún CT con ello Pero... Si se encara así Y no va a guardar Es posible Pero si Batik Ya está atento Está esperando Clava Mira Preheim Un poco arriba Porque bajando la escalera Queda bastante más abajo No le importó absolutamente nada Porque corrigió Full out Tío Headshot 2 a 0 2 a 0 Plantan en C4 Guardan 2 buis Y Team Jaguar Empieza a tomar un poquito De ritmo En esta partida Porque lo estuvo teniendo Y lo estuvo manejando Al ritmo de la partida Durante las dos rondas Que se jugaron En un mapa Recordemos De eliminación El que gana Va a ir A los playoffs O sea Clasifica semifinales Por así decir Se jugó el partido De los winners Entre Jaguar Y Bolt Victoria fue para Bolt En un tren Si no recuerdo mal D-6-2 Y Stormborns Ganó el bracket De los perdedores Ahí está el señor Rotorcito Se cambió el nombre Vamos Rotorcito Ahora se llama Cruze No Cruz Cruze Pero bueno Tenemos el 1x1 Ya la OSP Se hacía fuerte Skars con la Tech9 Corriendo Loqueando cabezas Como loco La Galil La Galil La Galil Se impacientaba La Galil Y tiraba el full auto Para finalizar la kill Batty perfecto Timing justo Para eliminar a Cannon No queda nadie más En 6DB El único que quedaba Estaba encerrado Y Batty con el full auto Lo puede bloquear Quedarse el kill Es cambiárselo a su compañero 3 a 0 Ahora si Buoy Por parte de Stormborns Gracias Cruz Voy por parte de Stormborns Pero sin defuse Y Me equivoco Un solo defuse En manos de Kevz Que es El mismo jugador Que más va matando En la partida Hasta el momento Pero Faltan detos Faltan fuegos Sobre todo Si te quieren hacer Un cambio de ritmo Para el side B Esto puede ser un punto Crucial Para definir la ronda Así que todavía Le falta utilidad De los chicos de Stormborns Van a tener que destacarse Con el PSU Que tenemos rápidamente Como decía Que tenías que destacarse Con el pegue Y Batty se destacaba Ganando el intercambio Kevz Que venía bastante bien En las primeras y segundas rondas Haciendo al menos dos bajas Aponiendo resistencia Y por regreso Un 5-4 4 points Buscando una agresividad Para Poder igualar La situación de su equipo Encontraba A Cruz En una posición difícil Y Torito ya infiltrado Se va a encontrar Skars Que hacía el 3 Nada que hacer Para Skars Que en ningún momento Se imaginó Que ya estaba tomando Posiciones por ahí Y lo mismo que hacía Bruno con Kick Es Un De la vuelta De 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 posiciones No esperadas De un equipo Y de otro Haciendo bajas 3-1-1-1-1 Pero la primer baja Siempre fue de Jaguar Entonces La ventaja Termina siendo para ellos Y queda todo 3 contra 1 Cannon Es que está muy rico Lo siento El sketch es muy fuerte Bueno Salía Blue Con toda la confianza A buscarlo A Cannon El que sea Suscriptor De mi canal Por favor Encárguense De poner Hero Cringe Está muy rico Fuerte Por favor Ahora Team Jaguar Logra rescatar 3 buoys Económicamente Algo muy importante Y las 4 rondas Consecutivas En las que Stunborns No llegó A matar A más De En esas 4 rondas En una sola ronda Mataron más de 3 jugadores O sea 3 jugadores Sí Una sola ronda Y las demás Mantuvieron 3 vivos O 4 Ahí tenemos a Torito Que sea la primera baja Lo encuentra Points Perfecto No lo escuchó En ningún momento Cruz No se esperaba Que sea un rival Aunque sabía Que estaba Sorte Ya van avanzando Es un 3 contra 3 Rápidos Los chicos de Stunborn Para sostener Pero no pueden Finalizar la ronda No pueden concretar Points Tiene un AK-47 Y tiene chaleco 1 Es el más importante De la ronda Su equipo tendría que ser Un escudo humano Para que este player Vaya tradiando Y conseguir un 1 contra 1 Final y ganarlo Obviamente Batty cubriendo La zona de Julieta La habilitación Ahí tenemos a Cannon Que mataba a su compañero Y mataba al rival Points Con el AK-47 Es un 1 contra 1 Y bueno No eran como Querían que salgan las cosas Pero Tenía que ser así Pero Batty Termina diciendo Que el 1 contra 1 Es de él No puede hacer nada Point No tiene información De donde estaba Y es el 5-0 Para Tim Shower Ahora Haciendo un poquito mejor Las cosas El equipo El equipo de Stunborns Queda en un 1 versus 1 A punto de definir la ronda Pero Batty Fue mejor Y justamente Las utilidades Y el pegue Que está teniendo Este jugador en especial Que ya llega a las 10 frags En 5 rondas Es muy bueno Que es gracioso Con su Batty Malísimo Con su Batty Estamos con todas Lo siento 27 horas sin dormir Acá estoy En pie todavía Que nivel Kevin Nell Estamos ahí Estamos ATR Está AMD Red League 5 a 0 Tim Shower Tanto de romper Este site Bueno Si hice reír Algunos Me siento conforme No me eches No me eches Chaqueño Perdón a los 225 espectadores Que tengan que pasar por esto Ya están preparando El lateo Cruz Tomando posiciones Para tirar las latas Batty tratando de romper Por caída 4 personas En esta zona de largo Y van avanzando Poco a poco Los están esperando También 4 personas En este site Uno solo cubre El site de A Donde no hay nadie Para atacar Y tendría que rotar rápidamente Blue hacia la primera baja En el segundo No puede hacer nada Kick Porque lo encuentran Mal parado Sin cobertura Y encima Saltando Es un 2 por 0 Para avanzar La plaza es Para eliminar a Cannon Por la izquierda Se filtra por el humo Nadie lo veía Excepto Skars Que le ganaba Con la última bala El último player Se llama Kevs Con AWP Se le pone por la izquierda Hace el ping sobre Blue Que es demasiado Demasiado cabeza Se mandaba a buscarlo Que necesidad Ir a buscarlo Con AP El único lugar Donde no habías planteado El choque antes Pero Ya habían conseguido Un 4 por 0 Al momento de pasar al site 4 choques Los 4 salieron En su favor Gastando casi O sea Gastando Todas las utilidades Habías de parar Pero Les terminaron Sobrando un par Al finalizar de la ronda Antes de que Van a ir a buscar A Kevs Que consigue otra baja Y Potencialmente Si le voy a buscar Por la zona de brazo Una tercera Cruz Podría llegar a caer En cualquier momento No Ganaba Porque Kevs Cerraba el tiro Le dio espacio Le dio tiempo Para disparar Pero Fifió Es el 6 a 0 Para Team Shower ¿Quién es el chaque? El señor comandante Y dueño de Breckham Fundador Comandante Fundador O todo El El boss El number one El boss Bueno Echo de Stormborns De nuevo Pero ojo En el último Echo Que jugaron Se les acercó bastante A Team Shower Que es más Se terminó definiendo En ese 1 vs 1 Sobre el site A Así que me gustaría Ver exactamente lo mismo Pero en site B A ver si las armas Pueden ser realmente Supertivos Y ahora si Semi forzado Por parte de estos Le van la espalda Lo dice Y después le floteaban La cabeza Se disparan entre ellos Le disparan a su propio compañero Pero Cruz no le importa Y sigue disparando Inclusive cuando sus compañeros Se disparan Kev Doble kill No sé Creo que De las 6 rondas En 4 Le voy a hacer un doble kill Y tiene 8 kills Soy claro Sí Sí Number one También Es decir No se lo permiten 2 es su máximo Por el momento Son 7 rondas seguidas Fratting y Jaguar Pero es Bui Por parte de Stormborns Buscando el 7 a 1 Tratando de hacerlo Mira Bueno 7 a 0 De nuevo Con 3 jugadores vivos No deben descontar Más de 2 Bui Y 2 jugadores De Stormborns Que todavía no mataron Uno en toda la partida ¿Y quiénes son esos Que no mataron En la partida todavía? Kik y Kannon El colesterol Nah Qué nivel Tengo más chistes Con Kannon Tengo más chistes Y tenemos a Blue Que no puede hacer Más que un 1x1 Porque erraba El repick Sobre El pibre que estaba En árbol Hay un teclado Que me está tilteando Demasiado Si puede parar Lo agradezco Demasiado Me está tilteando Y ya tenemos al repick Por parte de Kik Ve el brazo Tira Esquivas Agacha No sabe qué hacer En esa posición Para salvarse De ese AWP Kevz Consigue la baja Sobre Bruno Hacía una búsqueda De información Demasiada lenta Y terminaba Pasando facturas Ahora tenemos a Kahn Descansado A ver si alguien Le agarra A ese 4 contra 2 Skarsen 13 Ahí ante el tiro De Kik Y poco a poco Cruz avanzando Lento Se la mira Y sí Fue un total Fue Es la magia De 7 a 1 Porque todos Los players De Team Jawor Fueron avanzando Lentamente Hacia la mira De los snipers Aunque sabía Que estaban ahí Se avanzaban Caminando Despacito Y le dieron 3 kills A uno De los 2 jugadores Que mencionábamos La ronda pasada Que no había matado Ni uno Con AP Que elige Dropearla A otro jugador No 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 Párenlo Por favor Nada Soy yo El troll Y ya tenemos Avanzando Primero Con AWP No No le importa A nadie Si Tiene la cabeza Por parte de Kik Eliminado Fuera de esta ronda ¿Quién se le ocurre Mandarse saltando A través de un humo Con una AWP Sin ninguna Habilitación De un compañero Que ronda Extraña Y ya Se queda con un jugador Menos Fue como Mandar al muere Y trollearlo Decir Vamos todos juntos No Sorry Y bueno Si lo mataba a Kannon Se podría decir Que lo durmió Pero no Fue Kik Fue Kik Pero no lo pateó Párenme Párenme Ayuda Ayuda Y tenemos Y tenemos Un Apple Play Para avanzar Lo va a terminar Encontrando Sí, perfecto El tiro en la cabeza Por parte de Cruz Vamos a meter un poco De doble tempo A ver si dejo De decir Cosas que no debo Pero bueno Porque lo ven Porque lo ven De varias posiciones Pasa para el site Y si logra Aplanta en ese cuento Sería el video El próximo Se lo van a impedir Siguiente Estoy ignorando No puedo Es muy fuerte Para mí Este colorado Este men Bueno Le dan un poco De su propia medicina Los choques Siguen saliendo Y de nuevo Kik matando Dos Y otra vez Uno de los jugadores Que no había matado Que vuelve a operación En la ronda Para volver a sacar Una más Pero esta vez No lograron conservar El WP Qué gente malhumorada La que no entiende Los chistes Ahí lo tenemos Ya El 7 a 2 Van avanzando Poco a poco Se complica Demasiado Escarce el saltar Y complicarse Creo que le dio el kill Pero dos compañeros Ya caían En points Que no erra Con el WP Triple kill Para él Va a entregarse La segunda Para su equipo Blue En la zona de caída Y retrocede Quedando en 34 Y tiene acá 47 Points Que no para de matar Y dejar esto En un triple kill Y blue Se están quedando Sin balas Y si se quedó Sin balas No puede llevarse el kill Lo van a salir a buscar Pero se traba ¿Qué pasa con los saltos En esta partida Le sugería que lo hubiera Cambiar de posición Y points 4K Punto para el equipo Basta ¿Por qué? Creo que le doy Un poco humor A la noche No, no, no No es lo tuyo No es lo tuyo No es lo tuyo Bueno No se está llorando Hace rato Y la gente Está muy contenta Los que entienden Porque no hay Hay unos que no No llegan a ese nivel Ay no paro No paro Qué bueno Analizame la ronda Lo que Points Con ese 4K Holdeando Holdeando toda la parte De all off Muy importante Para que no tengan que Quemar cartas Su equipo Como por ejemplo Lo que tuvieron que hacer Para upearse caída Y ganar una de las rondas anteriores Así que Bastante bueno Que pueda hacer Este tipo de cosas Y por ejemplo Lo primero a bajar En esta ronda también Hip point Sigue matando Doble kill para él Se van asomando Como patitos El torito Realmente se lleva Doble kill Sprite transfer Para hacer triple kill Qué horrible Como demuestra Cómo gastar un cargador De AK-47 En esta ronda No hay chistes Bueno Otra vez Holdearon la mira Se quedaron Exactamente en la misma posición Que tomaron Del principio De la ronda Y de ahí No se No se asomaron No hubo necesidad De que ni siquiera Gasten las utilidades Ni que se mueven Los otros 3 jugadores Así que De nuevo Perfecto para Stamborns ¿Qué? De nuevo 4 rounds Se está riendo Y yo no dije nada Disculpame ¿Eh? ¿Puedes decir que ese Fuego soy yo? Yo solamente estoy Hace más de 24 horas Sin dormir Estoy acá Si no se hubieran quedado Sin partido O peor Con giro Castiándolo Ahí lo tienen A Torito Lleándose la baja Sur Y va a ti Tardaba demasiado En tirar ese fuego Pequeña troleada Pero Bajame un poco La sensibilidad Del micrófono En diso Si no escucho Un teclado 5 contra 4 Va a intentar Llegarse esta ronda Team Jaguar Porque Desde que Stormborn hizo pie En una ronda Los saupers No pararon de matar Una y otra vez Y empezó a encontrar Una estabilidad Consiguiendo 4 rondas Seguidas ante un Team Jaguar Que venía 7 a 0 Y ahora No puede llevarse Ninguna E inclusive Tiene un player Menos en esta ronda Y ya la empieza Perdiendo Por el momento Tranquilidad En la ronda En este Coelston Se escuchan Los pajaritos Bruno Revisando Poco a poco Se manda Directo para caída Tiene un primer player Encuentra en la esquina Alba Corral Y puede encontrar A Cannon Pero el 2x1 Lo hace Points Que no falla Talín se tiene en mano Pero Keg no tuvo Su mejor ronda De De este mapa Permitiéndole a Blue Así todo Llevarse el kill Cruz Encontrando points Que fue el player clave En todas estas rondas Que le permitió esto Y Blue Que hacía un fake De más Porque ya tenía la información Que estaba en caída Y no hacía falta Asomarse para puerta Dándole un poco más de tiempo Para Decidir qué hacer Terminaba igual De todas formas La ronda Blue Encontrándole del costado A Kev Revisando Una parte del site Donde no había nadie Se tomaba por cuadrada Tiro en la oreja 8 a 4 Consigue Después de Cuatro rondas seguidas Stormborns Que sacaba Stormborns Team Jaguar consigue Volver a renacer Y poner el número 8 En su mercado En el site Que no me sorprende Para nada Porque es un site Al que han estado Entrando bastante bien Pero Kik Hay que admitirlo Se prendió un poco fuego Ahí cuando tenía Los jugadores Prácticamente regalados No salí mirando En su posición Necesitaba hacerlo Bajar más rápido Ser más atractivo Y él sí durmió Así que Esto está haciendo Un contra cuatro Vuelven a insistir En este site De B Ya hay dos players Infiltrados En la zona de conector El AWP Siempre abriendo Como Como entry fragger Siempre Siempre jugando El de la estatua Torito Puede traer A ser uno por uno En la zona de caída Y otro player más Y se avanzan Se ponen en fila Todo perfecto Para que Torito Saga el triple kill Y la granada Evitó la ace de Torito Yo ya te digo Porque eran dos balas cada uno Los que restaban Torito on fire Kevz Que decíamos que hace dos bajas Por ronda Quiere conseguir la estadística Una vez más Hace la primera Hasta hacer la segunda Skarx Que se lo niega Con la foto de Killua Y pone el 9 a 4 ¿De quién? Killua Ok 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 Bueno Skarx Consiguiendo la primera baja En un momento Muy temprano en la ronda Ya de por si Desarme Stormons Y para mi Permite que El AWP Tenga la libertad De hacer el primer pick De hacer de entry Que estuvo siendo bastante efectivo Blue con este arma Ya va 14-7 Es el que más va matando En el mapa Y ya han ganado La primera mitad Por amplia diferencia Por amplia diferencia Por más de tres rondas Seguro Si es que no sacan más Te traes un totem rápido Para tratar de encontrar A la gente De Team Jaguar Desprevenida Pero esta vez va a servir Para cantar información Lo que hizo mal Durante el lado terror De Team Jaguar Es no prevenir eso Porque es la tercera o cuarta vez Que lo hacen Y nunca hubo una incendiaria Que lo pare Nunca Le faltó desde el primer buit ¿Te acordás que lo mencionábamos? Que le faltaban las incendiaria Le faltaban los detos Y bueno La gente ya Extraña mis chistes El esto está 5 Contra 5 Pero el buit Claramente Es superior Por parte de Team Jaguar Aunque Bruno T1 me pega A abrir el site A corta distancia Y hay pistols Que se hace la primera baja Cae finalmente En manos de Batty Cannon No, no lo voy a decir Hace la baja Sobre Bruno 4 contra 3 Ventaja Para la gente Stormborn Incendiaria bastante buena Lo obligan a ver en posición Y lo quedó terrible Blue también hacía la baja Sobre Cannon Dejando esto ya 3 contra 2 Desde el site Un player El otro No tengo idea Por las espaldas Bien avanzando Points Después está Blue Doble kill Con el full auto Y queda todo En favor Para Stormborn No sé qué pasaba Con Kiki Otra vez La segunda vez Que no puede conseguir La baja A través del humo Intenta Predecir Dónde estaba El player Points Que rodeó Perfecto Triple kill Salvo la ronda 9 a 5 Bueno Salvo la ronda Ahora Él es el que Más va matando Al mismo ritmo Que Blue Ater No Bueno Que va 15 a 8 También nada más Que points Va 15 a 11 Pero el buggy De los chicos De Stormborns Está He estado por decir Que está desarmado Pero realmente Lo único que le faltan Son 3 jugadores Con el defuse Porque potencialmente Si Jaguar Consigue el primer pick Se puede llevar la ronda Hay le damos a Tornito Que estuvo salvando Al equipo En varias ocasiones Haciendo el 1x1 Desfrontando a Bruno Que hacía la primera baja De la ronda Para los que preguntan Si es el Team Jaguar De la main Primera baja para Kiki Segunda para él Trata de llevarse El kill Torito Y lo consigue Con esos mini full autos De 3 balas Con esas ráfagas Y Skarks 1 contra 4 En la última ronda De la primera mitad Consigue el primer kill Pero Torito Sin problemas Shoot a través de la puerta 9 a 6 Por Winston Burns Que sorprende Porque Como había empezado El partido 7 a 0 No parecía Que podían llegar A conseguir Estas 6 rondas Y así Lo hicieron Aprovecharon La confianza De las distracciones De Team Jaguar Y pudieron llevarse 6 rondas Inclusive ganando Un forzado Si realmente Estoy de acuerdo Con lo que estabas Diciendo Kevin Recién Porque Levantaron Aunque sea 6 rondas Que no está tan mal Más teniendo en cuenta Si llegan a sacar el pistol Y bueno Va rompiendo Va rompiendo para la zona Del side Por medio 3 personas Primero Va en la cabeza La pica Blue La segunda También Para papá Ya consigue ese 4 Triple kill Para Blue Skarks También aparece Y el lurker Spawns Que se infiltra Y los del side B Ni se dan cuenta Y lo deja pasar Trata de eliminarlo Se lo lleva Pero Skarks A tiempo Para eliminarlo Dejando esto 10 A 6 Y derrota Sin problemas Para Sin Jaguar Solo por Por las manos De Blue El único player Que caía Bueno Un solo pick 3 bajas De uno de los jugadores Para que lo completen Después Sus compañeros Esto le da La ronda Número 10 Y Justamente Lo estaba por mencionar Ya sin Jaguar A este punto Sabes que Si te viene forzado Tenés que comprar Lo más posible Incluyendo la fama Más que Esto me gusta Empezar a ver cambios Que ya no veamos Buys De 5 Un MP Porque ya no son tan precios Como antes Y ya no hacen La misma cantidad De daño La verdad que si Es un arma Que oigo bastante 5 Contra 5 Te dice 14 hit 73 de daño Ok Pero bueno Ya tenemos esto 10 a 6 Consigue El pistol Shower Se le venía encima Stormborns Y supo pararlo bien Para que no se acerquen Rondas Porque prácticamente Era el empate Ese pistol round Si lo seguía bien Stormborns Por ahora Forzado 2 de Serigel 3 tech 9 No hay latas Importante Porque ni siquiera Una habilitación Pueden hacer Intentar romper Antes de hacerlo Directamente al pegue No van a poder tapar Ninguna incendiaria Con un humo Ahí estaría bueno Ahí estaría bueno Que por ejemplo Kebs O points Hayan obviado El chaleco Y hayan priorizado Al equipo Y sacar Al menos una flash Y un smoke En vez de este chaleco Primero baja para Bruno Lo traía rápido Kebs Que anda en 57 Blue también Ganaba el choque En medio Sobre Torito Y dejaba esto ya 4 contra 3 Kebs Y llega tarde Bueno Y lo encuentran Fullauto fácil Para Blue Doble kill En esta ronda Doble kill Para Cruz Que fue realmente El player Que se lleva La estrellita Porque Estuvo bien paredado E impidió Que pase a Mayorex Ay dios Que nivel Que nivel De casteo Increíble Nunca antes visto Bueno 3 bajas Muy importantes De Kebs Y muy lindas También Porque ahora Va a poder sacar Esa DKA Sin ningún tipo De remordimiento Le quedan 2200 de dinero Es como si estuviese Haciendo eco Completamente Y Team Zowers Ya lo vemos A Bruno Por ejemplo Que se queda Con el pistol Para intentar Sacar el hotel Deciente Agarra los distraídos Aquí tenemos A Bruno Que se termina Lleando a Cannon Esta vez no podía Hacer Y lo hizo Perfecto Escuchaba un segundo Y que ponía Que le ponió Doble kill Para el Points La tercera Y cuidado Con el eco seco De Stormborns Que con posicionamiento Y pegue Con esas pistols En un 3 contra 2 Kevs Quedaba sin embargo En 8 de vida Ya tenemos a Cruz Cubriendo ese side de A Y el C4 Que tiene ganas Mira con cariño El side de A Y empiezan a revisar Que nadie le haya tomado Pero no 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 Cruz hizo todo lo contrario Se quedó clavando Mira desde atrás Lo va a encontrar Sí Kill fácil Para Batty En un 2 contra 2 Pero Torito sigue En 100 de vida Con M4 Tiene un smoke Para tapar puerta Y pueden tratar De encontrar En un 2 contra 1 Cruz Y al menos En un 1 por 1 Ya que en 8 de vida Está Kevs A menos que ponga Un singlazo terrible Van a poder pasar A plantar ese 4 Que en el eco seco Eliminar 4 Plantar ese 4 Y forzar 1 contra 1 Con posibilidad De llevarte la ronda Es muchísimo Y Kevs Va avanzando Para el side Revisa los cañones Revisa los cañones Y no puede Contra Cruz Que estaba más atento Quería revisar a Maderas Pero no se arriesgaba Se queda desde el side Se queda desde atrás Cambia de posición Y Torito Que le quedan 23 segundos Lo encuentra Tiene la información de Cruz Cruz no sabe Donde está Torito Se le infiltra Por el side Se le infiltra Por el side No lo va a ver Ahora si reacciona Pero termina ganando Cuando parecía que Torito se llevaba la baja A tiempo reaccionó Cruz Le pegó el primer tiro Y pudo Descalibrarle la mira Pudo moverle todo Para que no pueda Impactar ninguna bala Y poner el 2 a 6 Ahora Stormborns Se repite la misma historia En un eco Les queda bastante cerca A los chicos de Team Zower Que si no hubiese sido Por una baja Se hubiese vuelto a definir En un 1-1 vs 1 Exactamente lo mismo Que pasó en la cuarta ronda De la primera mitad Así que Si se repite la primera historia Me parece que Tendría que ser un mapa Para Team Zower A menos que Stormborns se ponga las pilas Y saque esta Para la gente que Quizá lo malinterpretó Y que le ponió Es a propósito Chistes malos Casting No tanto Bueno No tanto Me conformo Aprobado 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 Imaginate Que estuviera 100% 5 contra 5 Tendría que ser Perfecto 2 para cada uno ¿Qué más pueden pedir? 13 a 6 Flawless Victory Ahora se podría decir Que Points No le hizo Daño En ni un punto De vida a Bati ¿No? ¿No? No Ni un punto No Ni un punto Points Ni un punto No Points No Points Que nivel Maribel Bueno De nuevo No sacan el buggy Se está repitiendo Exactamente lo mismo Que vimos en la primera mitad Si apretamos un tab Es exactamente El mismo patrón Es más Creo que es Hasta el mismo patrón En los sites Y luego ya está Te dicen que chiste Decidió o no Se lo salvé con el No Point Pero no sirvió Y ya teníamos la entrada agresiva Por parte de Stormborn Que en ese minisegundo En 15 segundos de ronda Literal Bueno En 23 23 segundos de ronda Eliminaron a los 5 En 15 A 4 Pero No sé de qué forma Porque Vi un par de kills en un drop Y nada más Fueron las 4 rondas Que sacó De 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 CT Sacaron El 2 Sacaron 4 rondas Después Quiebra Team Zower Bueno Se está repitiendo Exactamente la misma historia Y Team Zower Que todavía no puede optar Por el AP Que es un arma Que les había dado Bastantes rondas Sobre todo con Blue Haciendo el primer pick Del lado TT Así que Necesitan Necesitan Esa herramienta O que sea efectivo De nuevo Con los picks Agresivo Se manda La playa buena Torito Que no tenía Ninguna consecuencia De mandarse tan agresivo Y es un 2 por 1 final Para la gente Stormborn Cruz Con el full auto Y encima arriba El fuego Cannon No puede Llevarse el kill Termina Blue Igual Tradiándolo Dejando su 3 contra 2 Tratando de hacer un retake Sin defuse No Con defuse Con pocas latas Pocos recursos Kick Atento Rápido Para Ya dejar Skars Fuera de esta ronda 1 contra 3 Blue Lo intentará Lo mandará El full auto Encima de Kick Que dice Que hace Lo devuelve Trata de bloquearlo Y esta vez Kick Se redime Todas esas rondas Que de espalda No pudo Se hace un triple kill Asegura una ronda más Para su equipo Con 3 players vivos La anterior con 4 Empiezan a sumar economía Y empiezan a acertarse Ahora Kick Que se empieza A acercar A lo que han estado Matando todos los jugadores Ya va 11-16 Venía bastante Recordemos que iba 0-7 El que no se pudo Poner al nivel todavía Que se ve que sigue Un poquito dormido Es canon Que va 4-16 Bueno Podríamos decir No, basta 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 Bruno Te da primera baja Te invito que otra día Empieza a farmear dinero Con esa Mac-10 Perfecto Vamos a controlar el recoil Pero contra Cruz Ya no puede No puede Y esto sale un 3 contra 3 Porque también por ahí Bruno Hacia la primera Con la P-50 Kev se encontraba Mal parado Luz Sin cobertura Pensando que le irían Por brazos Tocar que Se filtra por La zona De SWAT Pero se engolosina Se le baja sobre Kev si sigue hacia adelante En vez de quedarse a cobertura Cuando ya tenía otro player avanzando Cantadísimo Y points finaliza la ronda 9 a 13 4 rondas Lo separan Pero 3 rondas Y ahora van a poder hacer Bully los chicos del tower De nuevo Me sorprende que no esperen Una ronda más Que aprovechen la diferencia De rondas que tienen Para sacar una P Para sacar un defuse Para sacar Aunque sea Una molotov Un incendiario Y bueno Ya tenemos La ronda Número 23 Van a jugar agresivo Todas las rondas Y bueno Les está funcionando Así que parece Que lo van a seguir haciendo Y le costó esta vez Aunque Bruno estaba flasheado Hacía bastante Bastante daño Lo trajeaba a Batti Instantáneamente Sin perder Ni un solo punto de vida Quedando en 100 Encuentro de la escalera Loqueo Se le infiltró Uno por gran llenero Y no lo vio Está fácil para Cannon Cuando se disipa El humo Points Encuentra Cruz Por la espalda Lo van a buscar La incendiaria Perfecta para obligarlo A retroceder Se cubre con la pared Podflash para salir A buscarlo Pero temprana No, la podflash Era para escapar Y aunque se traba Consigue hacerlo Dos contra tres Stormborns En agresividad Y potencia Está encontrando La clave para Acercarse poco a poco Encontrando Su estilo de juego Con el cual Puede sentirse cómodo Ante un Team Shower Que Está lento A la hora de defender Y termina siempre Parado mal Consiguen bajas fáciles Dos bajas Para abrir el side Suficientes Skark se ve obligado A ir a guardar Queda uno contra tres Sin defuse Sin su compañero Que acaba de morir Que no llegó A ir a guardar Pero tenemos Skark Torito Muy focus Clavando Mira ahí Muy complicado De encontrarlo ahí Si vos decís Salís clavando Al capó de SWAT Bueno Pero esa posición No lo sé Tres a diez Tres rondas diferencias Acerca Stormborns A puro pegue Y agresividad Es que le falta Zawar Poner que vos Tienes Una molotov en Olof Para cortar el ritmo De los TTs Pero lo podes seguir Y te tiran una smoke arriba Pero lo podes seguir Con un par de detros Con coordinar tres granadas Podes llevarte un solo jugador Y ahí si cortarles el ritmo Que estén llevando Durante tantas rondas Tan seguido Tan frenético Y bueno Esta vez ya tenemos Un eco seco Por parte de Tinshawar Otra posibilidad De acercarse Del marcador Para Stormborns No tiene que escaparse Por nada del mundo Y es lo más irónico Las rondas así eco seco Que están En desigualdad Quizás se las lleva Tinshawar Y no sé Me hace presentimiento Pero Porque Solamente Porque hizo una pausa Stormborns No se confió Esta vez en su pegue Pero puede conseguir Una baja sobre el cruz Que directamente Se decidía parar en el fuego Doble kill para Points Que lo escuchaba saltar Desde la ventana Loqueaba la cabeza Perfecto Bati Encuentra el primero Por la espalda Y lo sabe buscar Points Triple kill Y al final pueden Tranquilamente Dominar el eco seco Lo escuchaba Torito Lo loquea Points Fue clave Fue crucial Para esta ronda Blue Trata de hacer la primera baja Si la consigue Concibe una K47 Trata de hacer doble kill No lo permite Cannon Planta ese 4 Por los puntitos 13 a 11 Stormborns Que sigue acumulando dinero Y rondas Ahora si De nuevo Como se había visto En la primera mitad Que Team Javor Va a tener El buggy completo No tienen excusas Para perder esta ronda Cuentan con 4 incendiarias Con un adito En cada uno de los jugadores Con 2 defuse Con cascos De manera innecesaria Pero tienen hasta casco igual O sea No tienen excusa Para terminar de cerrar el mapa Porque si no Stormborns Con 2 cambios de ritmo En 2 saves distintos Puede ponerse En la ronda número 14 Y terminar sacando diferencia Del mapa Ahora tenemos nuevamente Un buggy contra buggy Esta vez deciden Cambiar nuevamente el ritmo Pero contra un buggy No van a ser agresivos Che No sabias Que además tu sponsor Javorga al counteré Ese poco Lo van a agarrar Ese lo van a agarrar Que grande Tenemos a Cruz Que se habilita Hace un prefire Y encuentra finalmente a Kik Primera baja Es para Stormborns Mirá los points Ya lo tenemos acá Además de vender skins Abre un side Que ya tenemos ya Descontrando Skars 4 contra 4 Incendiarias para casetas Se canta Se pisando el fuego Da información El full auto De Cruz Se quedó sin balas Todavía no se anima a pasarle Incendido Se lo encuentra perfecto Lo elimina 4 contra 3 Para hacer este retake posible Para Jaguar Seguir avanzando Cruz a la nada Fue muy buena Y termina llevándoselo Kevz Pero cae En manos de Blue El full auto De la madera Perfecto Para eliminar a Cannon Y dejar todo En manos del Torito 1 contra 3 Le pone un one tap a Bruno Pero Blue estaba mucho más rápido Mucho más atento Para poner el 14 a 11 Bueno Estuvo el cambio El cambio de side Pero lo que no estuvo Fue el cambio de ritmo Mantuvieron el mismo Cambio del mismo ritmo Que tenían Cuando ejecutaban Es el side De B Proloff Entonces Es algo Lo que Team Jaguar Mal que mal Ya se ha acostumbrado En estas rondas Y lo demuestra En esta Eso si Han gastado Todas las utilidades Que tenían Todas las granadas Las gastaron No se quedaron Con ninguna Por lo menos Llegan a rescatar Esas dos Bocas 47 Que le van a dar Un poquito De espacio Para respirar Sobre todo Cruz Que se queda Con 1800 Por ejemplo No me quiero tirar flores Si tenéramos 200 y pico Empecé a tirar los cheats Y somos 500 No digo más No digo más Se llega Se junta la gente En la plaza Lo único que le di en el chat Fue Kevin Pósforo Pelegrino Ahí tenemos a Bruno Hace la primera Tira el smoke Doble kill Trata de hacer el triple kill Con el full auto Y no puede Ahora si Batty Consigue la baja Y tiene el último A su merced Con la ayuda de Cruz Batty Doble Triple No Bruno doble Y Cruz Una sola Para poner el 15 a 11 Match Coin Para Team Jaguar Que de nuevo Con un boy completo Teniendo todos los recursos Si se le puede parar El ritmo del juego Que intentó Desde el principio De la segunda mitad Prácticamente O sea De nuevo Está el cambio De site Pero no está El cambio de ritmo Muy bien Tenemos la ronda Número 27 Minuto 50 Scars con Max 7 Directo A la zona de drop Tenemos a Batty Que va a tirar la flash Para habilitar A su compañero Enolof Decide no avanzar Porque había un fuego Renueva el smoke Y por la flash No está viendo El fuego de la escalera Casi Cae En 20 de vida Tenía que retroceder Se va a esconder En gallineros Y no Decide Retroceder A la zona de rock Con una posición Menos accesible Para una granada Y poder salvarse Cruz desde caída Skarks ¿Dónde está entonces? ¿Dónde estás Skarks? No te encuentro Ah Está en la zona de brazo ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? Era fácil ese No lo usé Porque no encontraba el momento Pero Ya tenemos la primera baja Sobre Skarks No podía hacer pie Con su bug Bruno Quedaban 20 Kik retrocede Y Blue clavando Mira Hacia la zona de medio 5 contra 4 Hacia el otro site Ya está Ya está Para atrás Está quemado Hay que buscar uno nuevo Hay que buscar uno nuevo Se pateó todo el mapa ¿No? Ay Dios Qué nivel Muy bien Qué bien Ya dijimos 15 a 11 28 segundos Batia es el doble kill Terrible Bruno aparece En poca vida Y Kik Solo 1 contra 3 22 segundos Tiene ese 4 en su posesión No puede derrotar el site de A Tiene que romper el site de B Y no tiene latas Está complicadísimo Se sube al primero por la izquierda Es Bruno está en poca vida Puede hacer el pick Trata de hacerla La baja no la consiguió Por cuadrada Aparece Bruno finalmente No, aparecía Blue Y Bruno se llevaba la baja Aprovechando la distracción Del jugador 16 a 11 Con complicaciones Till Jaguar Vence a Stormborns Avanzan a los playoffs De esta AMD Red League Y ya tenemos